la misión es que se dé la vuelta hija pero desde la vuelta ahorita ya para dónde va la vuelta aquí la vamos a dar mire para llave para llave para allá se va a la vuelta y luego usted va a venir y luego es que no le ha tirado de ahí hombre es que era así enfrente aquí enfrente porque son muy nerviosas no lo que pasa es que cuestiones prácticas en cuestión de práctico sirena bien no me esperaste no me esperaste no esperaste esperaste no me esperaste te voy a dar el beso dale 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 no beses no ya 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 en serio son cinco segundos no un minuto en la boca en la boca vale no a ajá 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 y y y y y ay no y la garra para que la garra de iva y la garra a la garra no es que es como nervioso es que al ver a alguien que agarra así es que no tiene bueno ya está hay que conseguirlo pero uno así como para qué dice camarada ay 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 qué bonita es la vida nos hemos divertido me imagino que está rica qué rico y mire todo lo que falta y mire don pay que una miseria mire todo lo que está aquí lo que está ya es más esto de acá más lo que tiene la llana ya pues sí hay que comerlo mire lo que saltó aquí fueron unas cebollas sí nada pero falta aquí fue una cebolla para para asadita sí 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 pero les va a alcanzar la leña creo que no a lo que me refiere que ya deberían de irle poniendo hija porque esto ya se va ah y no no nos alcanza con esto que está asado se alcanza digo por qué por qué por qué digo para no hacer de más y que vaya a sobrar también sirena tiene razón la que dice pululo probar una sopa de costilla también de peligro no importa y no es natural todo obviamente no crudo cocinado y porque te subiste si ese timón le hubiera ido para el derecho para un lado dan vuelta en la casita de los caballos entonces cuando pasó no sé que lo pasó logrando frenar no sabe lo que no tiene cabeza según ella todo está recto pero no hay vueltas miguel tener valor a tu novia si vos todo por el interés por la jeep por las clases de manejo por la viva colombia de cameron la moto la ropa pero mira vamos a poner una piedra y a la paga para que esto está para el nivel belton cuando lo han terminado es la pista donde van a pegar el ladrillo hijo se necesita voy a ponerle algo ahí o aplastarla pero no la quites así cabal así ahí están en el aguacate va entonces sirena está bueno lo único que le pusieron como no 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 te que gustó es que no me gusta que no entiendo por qué la miguel dice la vez y que no le gusta esto poner el reto que la toma todita la basada por favor vaya vaya está bien está bien mira qué rica está la horchata está más rica que la de la no se puede y y y y y y y y y otra cosa bien que si va no le falta a fresco de verdad cuando hace fresco de masa después de echarle le puede echar lechita y canela todavía y con que tomamos el atol de maíz tostado y no lo mismo pues lo que nos ha conocido también obviamente pues como que no pues no sé por qué pero la lora se han ido hasta arriba y yo que anda esa y la otra pues si hasta arriba y la otra está abajo yo le escucho que está llorando de arriba cuando le tiró la rascada pero si la tiró bien en real para quitarle la maña a los perritos que es como que la tenemos que se los cae digamos que cada parte de la gente si el chucho digamos que le trae y le da duro en la boca cuando que dice que uno no tiene que tener la mano y hace como que le cae a la parte de él a ver si él tira la tarrascada o que? y ahí lo regaña a uno le pega en la boca si no le consigue un bozal ah solo para que pruebe si para probarlo un bozal para que no la vaya a morder sería bueno comprarle un bozal pero para las noches ah no para el día para el día para las noches pruébela y usted dice no tiene nada pruébela bien y usted dice saboreela y usted dirá a cuál está más rica si la de vaca o esta a usted no encuentro lo mismo ay dios a esta muchacha el palagar se le arruinó ya ajá el polpa el polpa si el polpa no quítase la polpa quítase ajá si a que va acá el día el palagar no yo lo mismo le encuentro